Hay que tener jeta. Ustedes que vetan a periodistas y medios de comunicación tienen el morro de pedir que se les respete como si fueran angelitos de la caridad. Cuando ustedes no ejercen el pluralismo político y los demás sí. Y como los demás sí lo ejercen, ustedes, con las ideas que tienen, pueden estar ahí. No dejan de sorprenderme nunca, señoras y señores de Vox. Cada semana tenemos una cuestión más saltimbanqui que otra. Piden respeto al pluralismo político y, oh paradoja, ustedes en su ideario político no lo tienen, piden respeto al pluralismo político. Poco podemos decir más que haremos todo lo posible por ilegalizarlo. Si no existiera respeto al pluralismo político, ustedes no estarían aquí. Y mi partido, por ejemplo, estaría ilegalizado. Y quizá mis compañeros, yo y otros muchos. Por cierto, además, señor Mariscal, usted aquí ha venido y ha dicho los españoles se preguntan, les ha preguntado usted a cada uno de los españoles para saber eso o entra en su mente, tiene una capacidad teleginética o algo así, para hablar que los españoles están diciendo que... Hombre, un poquito de humildad a la hora de plantear como si usted hubiera preguntado a cada uno de los españoles que está en el otro lado de la televisión. Estaríamos incluso en la cárcel. Mire, ustedes han vetado a medios como público, eldiario.es, la marea, el plural, el español, infolibre, el mundo, con exclusión expresa de dos periodistas que todos sabemos cuáles son. El país, programas concretos de cuatro o la sexta, Cadena Ser, Onda Cero, Huffington Post, los desayunos de televisión española. Ahora, no sé, yo creo que les quedará el mueble o así, por no vetar, o el Alcázar. ¿Ustedes defienden la pluralidad cuando no permiten que haya periodistas y medios que no les gustan en sus ruedas de prensa? ¿Qué credibilidad tiene para ofrecernos esta propuesta que están haciendo ustedes? Su modelo informativo es el que le gustaría, por ejemplo, a Putin, o a Orban, o a Erdogan, o a Trump. Porque se parece mucho. Fíjese que aquel también veía a todos los que informaban como él quería, como el demonio. Pero veo en su propuesta otra vertiente que va más allá y tiene que ver más con sus disputas informativo-electorales y medios amigos que han dejado de serlo y parece que están ustedes un poco mosqueados con el vecino de al lado. ¿Qué va a pasar ahora que hasta don Federico les ha abandonado? Decía Edward Burrow en sus disputas con McCarthy, que creo que les gustaría mucho el senador McCarthy, aquello de buenas noches y buena suerte. Gracias. 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 Gracias.